Cada día te quiero más, yo vivo y yo vivo a Cada día te quiero más, yo vivo y yo vivo a Cada día te quiero más Se pasaban los días haciendo surcos junto a la mura Ellas estaban en cuarto a una ventana de su costura La federa entregaba la tierra con su sudor Esperando la noche con ilusión Un día muy cansado se va pa'l pueblo Se miró tras la ventana pero no estaba atrás de la reja Quiero empezar a mi novia, me preguntó Y el eco de la noche le respondió Un día la vieron otra mañana Hablando de que eres otra ventana Un mozo con dinero la he enamorado La he separado de ti La he llevado Vamos a morrer Vamos a morrer Porque en mi vida yo la quiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la quiero vivir así